Hola, hola gente linda, buenas noches. Miren, aquí está Yajaira con todo ya metiéndole el diente. Ella no le hace caso a los doctores. La han puesto a dieta, pero siempre dice que la barriga no aguanta, ¿verdad, Yajaira? ¿Qué está cenando, Yajaira? Platanita chena típica, del pollo campero. Del pollo campero, aunque no le regala, siempre le toca que pagarla, pero ahí le hace publicidad de choto. Bueno, entonces, ahí está, miren, con su platanito, su huevito estrellado, su frijolito. Todos salvadoreños que respetan, comen frijoles, ¿verdad? Los tres tiempos. ¡Miren, qué bien rico! Miren, ahí está Yajaira y el cafecito allá, miren. Ya se lo tomó, ya va a pedir otro, ya va a pedir otro, ya va a pedir otro. Ya va a pedir otro, ¿verdad? Bueno, Yajaira, mándale saludos a todos sus fans en todos lados del mundo, que siempre la están viendo. Saludos a todos mis fans. Que ella tenga con bien de salud. Ya casi 76 años. ¿Cuántos meses faltan ya, Yajaira? Ya, ya está terminado diciembre. ¿Pero cuándo es? ¿Que no es en febrero? ¿En marzo? ¿Abril, Eva? ¿En abril? En abril. Ya falta poco, ya falta poco. ¿Y ahora qué piensas, Yajaira? ¿Va a haber piñata? Todavía no. ¿Va a haber piñata? No, todavía no tengo idea de ver. Bueno, pero mientras tanto yo les informo que yo el próximo mes cumplo año, ¿verdad? Para que vayan preparando y ahí regalo en sobre. Regalo en sobre, ¿verdad? Así que, saludos. ¿Cuál es la febrera? ¿Cuál es la febrera? Saludos, aquí estamos cenando con Yajaira y su servidor, Jorge Alparo. Un fuerte abrazo a todos mis seguidores y los seguidores de Yajaira también. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz noche, mi amor. Eso. Es una pena con bien. Ahí, a Balmore le dicen mi amor, ¿verdad? Ah, sí, Balmore, mi amor. Bueno, ahí está, ahí está. Vemos dos. Hoy no vino Balmore. El que conocí primero y el segundo. Vaya, ahí está. Entonces, saludos y buenas noches. De parte de Yajaira, la bailarina salvadoreña. Saludos.